los papás están muy interesados en saber el color de los ojos entonces nosotros vamos a explicar un poco cómo se heredan esos colores de los ojos la mayoría de los hispanoamericanos y de las razas nuestras pues tienen unos iris oscuros vamos a decir cafés o negros eso es una cosa también heredada racialmente el color no está en la parte de adelante impregna un poco la totalidad de nuestra membrana pero más que todo está por la parte de atrás o sea las células pigmentarias están en la parte posterior y por la luz o por el reflejo que nos llega pues se ve de un color u otro ustedes habrán oído decir que por ejemplo cuando estamos en bogotá somos ojiverdes y resulta que vamos a la playa y nos vemos más amarillos y es porque la luz del ambiente es distinto y la luz que le entra al ojo o sea lo que ilumina pues va cambiando si yo tengo un papá o una mamá que tiene ojos cafés pero resulta que se casó con un papá o una mamá que tiene ojos verdes el que prima es el color oscuro o sea la herencia de los colores y de los ojos con sus fórmulas también son herencias de baja penetrancia decimos nosotros o sea si se heredan pero no en una forma tan fuerte y además serían en degradé puede ser que el papá tenga esos ojos cafés la mamá tenga unos ojos verdosos oscuros y el bebé los va a tener un poco más claros o un poco más oscuros el porcentaje de herencia es el café se hereda siempre en un porcentaje muy muy alto se hereda en un 75% de la herencia y el resto pues va para el acompañante entonces vamos a hacer las mezclas yo quiero una una un ojo cafecito este está un poquito más naranja pero un ojo café y tengo una mamá oji verde entonces voy a heredar café oji verde en un porcentaje 50% va el café 37% el oji verde y nunca voy a tener un hijo de esta pareja oji azul porque el oji azul es una cosa especial que ya les vamos a contar el oji azul es de donde sale el color del ojo todos los bebés de cero meses a seis meses son oji azules o oji grises esta es la base del color vamos a decir a partir de este color gris o azulado yo voy a ir impregnando mi ojo de color a medida que voy creciendo y voy digamos recibiendo la herencia de mi papá o mi mamá depende lo que estemos heredando entonces este oji azul no pueden hacer nunca de un ojo y café y un oji verde sin embargo si se casa un oji azul y un oji azul el 99% de los hijos son oji azules y eso es muy importante porque eso es una prueba paternidad si yo tengo un papá oji azul y una ojo azul si mi ojo nace oji verde no es hay algo que pasó ahí la misma mezcla con el verde y con el café que habíamos hecho anteriormente entonces si yo tengo un papá ojo oscuro y unos ojos oji verdes tengo 50% café 37% verde y no oji azul entonces eso es importante se casan dos oji verdes papá y mamá oji verdes 75% de los niños son oji verdes y algunos pueden salir oji azules algunos 10% entonces esa es básicamente la mezcla como se va impregnando un bebé que tiene los ojos grises y finalmente a los 6 8 meses es oji café la pigmentación se hace en la raíz del iris o sea la base que está adherida a las otras estructuras del ojo posteriormente se hace en el esfínter o sea en el borde de la pupila y viene siempre de la parte posterior del ojo o sea tengo en la parte posterior del ojo mucho pigmento y ese pigmento se alcanza digamos a ver en ese borde y se alcanza a ver volvemos a insistir el color siempre está detrás y por la transiluminación va cambiando según la herencia que me tocó el estado de ánimo además de la luz y la el ambiente puede cambiar un poco el color y obviamente también las hormonas no a medida que los niños entran en la adolescencia el color de los ojos se puede se puede cambiar un poco